Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito compartiendo la visión vía Skype se encuentra la salmista Shamay. Saludos y bendiciones, les invito a que puedan sintonizar y leer en la entrevista a mi persona y puedan conocer un poquito de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mí. Sé que va a bendecir tu vida y la de los tuyos, así que sintoniza el programa, muchas bendiciones y recuerda, Dios es tu roca inconmovil. ¡Va, bendiciones! Bueno, los esperamos, no se lo pueden perder, el próximo martes a las 8.